¿Qué es el bono? Pero los bonos no los sabíamos. Lo que pasa es que ellos dicen, ah, pero ustedes quieren bonos, pero no deben 5 millones. Tenemos dos opciones, pagárselo después y contratar los que nos están ofreciendo bonos, tienen servicios solamente allá en el Distrito Nacional. Entonces eso no tiene sentido, que le den a ustedes unos bonos o a un familiar, a una persona, que tenga que ir a CSN allá. Eso no. ¿Qué hicimos? Un acuerdo de pago a lo que le debemos los bonos porque hay que pagarlos también algún día. Y entonces ellos sí decidieron participar de nuevo en la entrega de los bonos. Eso creo que está resuelto para el día de hoy, los bonos en sí. Pero fue un proceso de negociación complicado. A veces esta cosa, explicarla me lleva tiempo. Y a veces explicársela cada uno me lleva tiempo. Y la única manera de explicársela todo es que estemos todos juntos para que no quede duda de que estamos haciendo lo que se puede en medio de la administración de una crisis. Y nosotros estamos administrando una crisis. No la del COVID. Eso no es nada. La que encontramos aquí. Es para que estén tranquilos con esas cosas porque no dormimos buscándole soluciones, pero no son fáciles, ninguna. Son muy complejas. Lo que pasa que uno es el alcalde, a uno que le llega todo esto. Lo que pasa que uno es el alcalde, a uno que le llega todo esto.